Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importarte Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más pronto que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado ¿Quieres vestir fashion y con estilo al último grito de la moda? Gatos Boutique La exclusividad de la moda para ti Para las damas, una extensa gama de ropa como vestidos de gala Ropa casual, deportiva y todo complemento con la nueva tendencia de hoy en día Los accesorios para no pasar desapercibida Carteras, calzados, perfumes y variedad de peluches que nos encantan Gatos Boutique Un complemento para ti Para el caballero, elegancia y distinción Camisas, camisetas, correas, gorras, calzado en variedad de colores y diseños en las mejores marcas Los niños también disfrutan del buen vestir en Gatos Boutique La originalidad y buen gusto por la exclusividad Ubícanos en Avenida Ingeniero Dávila, diagonal al Banco de Fomento Teléfono 290 88 25 Arenillas, El Oro, Ecuador Avanzamos juntos, trabajando por tu bienestar Se parte del progreso de Arenillas A través del pago de tus impuestos Aprovecha ahora el 6% de descuento Del 1 al 15 de marzo Y del 5% de descuento del 16 al 31 de marzo Consulte los valores a pagar con su número de cédula Vía mensaje interno en las páginas Facebook Gaz Marenillas Y en Twitter Arroba Gaz Marenillas Y paga sus impuestos En las ventanillas del Palacio Municipal En las calles Mariscal Sucre y Juan Pío Montúfal O con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco de Machala Arenillas sigue avanzando Gracias al pago oportuno de los impuestos de sus ciudadanos Es un mensaje del Gobierno Municipal Del Campón Arenillas Avanzamos juntos, Arenillas Ingeniero John César Cherres, Alcalde Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de Arenillas Convocatoria En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 Del Estatuto Vigente Convócase A todos los socios idóneos del Sindicato de Choferes Profesionales de Arenillas A la Asamblea General Extraordinaria Que tendrá lugar el miércoles 23 de Marzo del 2016 A partir de las 19 horas 30 7 y media de la tarde En el Salón de Actos Reynel Kun Ramírez El orden del día a tratarse es el siguiente Primero Constatación del Corum e Instalación de la Asamblea Por el Secretario General Segundo Nombramiento y posesión del Director de Debates Tercero Lectura del Acta Anterior Cuarto Asunto relacionado con la Escuela Quinto Plausura Plausura Firma Bolívar Rojas Cabrera Secretario General Lorena Soto Piedra Secretaria Nota De no existir el Corum Legal a la hora señalada La Asamblea se realizará media hora después Con el número de socios concurrentes Más comprometidos con la información Verás de oportuna En este año 2016 Seguiremos con el compromiso de llegar con la ayuda A las personas más vulnerables de nuestra ciudad Esperando seguir contando con su solidaridad Te mantendremos bien informado Sobre los hechos que ocurran en nuestro Cantón Arredillas A través del Noti Informativo Y el Noticiero Estelar de las Noches Arena Noticias Noti Informativo De lunes a viernes A las 7 de la mañana Por Arena TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La empresa regional municipal de agua potable Arenillas Comunica por medio del departamento de comercialización Que debido a la turbidad del agua del río Arenillas Por el fuerte invierno se han paralizado las bombas Hoy 3 de marzo del 2016 En horas de la madrugada Por tal razón no ha existido líquido vital en los dos cantones Arenillas y Guaquillas En caso que el invierno continúe de esta forma Se seguirá paralizando el sistema del bombeo Atentamente ingeniera Liliana Zapata Vinces Directora de comercialización Arquitecto Alfredo Madrid Investigar a fondo sus denuncias Investigar a fondo sus denuncias Lo que pasa es que aquí necesitamos un apoyo De municipio, de presidente, que le ayude Conocer de cerca sus problemas Conocer de cerca tus problemas Con mucha tristeza porque se va Un vecino, un amigo que ha compartido mucho Y buscar una solución Me da mucho gusto porque ha sido un éxito total Mucha gente de muchas partes nos visita Nos motiva a consolidar nuestro compromiso Yo le agradezco bastantísimo Yo sé que es un grande compañero de mi hija Amigo de mi hija Tres años informando a la comunidad arenillense Amigos televidentes, nos encontramos en la suela Progreso 2 Esto contamina el medio ambiente Contamina el aire Y los gallinazos se quieren acercar a este animal muerto Noti informativo Donde la información nunca se detiene ¿Pensaste que algo tan pequeño podría llevarte al paraíso? Dulcecitos, date un gusto a tu gusto Cupcakes a un dólar Mousse de maracuyá y Oreo Bosaico de gelatina, un dólar Porción de torta de chocolate a dos con cincuenta Mojada de chocolate o tres leches a dos dólares Para pedidos de tortas mojadas, un día de anticipación Para pedidos de tortas artísticas, una semana de anticipación Para que tus obsequios sean espectaculares Tenemos a disposición cajitas de madera con cupcakes o bombones Puedes realizar tu pedido un día Horario de atención, de martes a sábado De tres de la tarde a diez de la noche Dirección, Puerto Velo y Raúl Frías Comunícate al 09-6904-8247 O al 09-99-24-5230 Visítanos en Facebook Dulcecitos BN Dulcecitos, date un gusto a tu gusto Doctor Velo ¡Gracias! ¡SUS闵 en tu! ¡SUS闵 en tu! ¡SUS闵 en tu! ¡SUS闵 en tu! ¡Suscríbete al canal! 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 Para que lo vayan a retirar en horas de oficina Gracias, gracias, con algo que lo identifique, por favor A las personas que van ganando los premios Y yo quiero retirarlo, por favor, el día de hoy Por favor, yo quiero retirar los premios Vamos a otra llamada rápidamente antes de pasar el paso Oiga, porque anoche les cuento, abogada Anoche hubo un asalto Un asalto a la avenida José Moncana Sánchez Una reconocida farmacia Ya mismo tenemos todos los detalles Pasó esto más o menos aproximadamente como a las 9 con 30 Otra llamada, hola, buenos días Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Hola Buenos días ¿Qué tal? Un gusto saludarles ¿Su nombre o su apellido? Mayra González Mayra González, ¿de qué parte hablaba Mayra González? De la ciudad de San Isidro Mayra González, ¿qué más? Selly ¿El otro apellido? Selly Selly, bueno, ¿cuántos años cumple el notifico formativo? Tres Tres años, muy bien, bueno, ¿qué le gusta el notifico formativo? ¿Qué me llama la atención? Bueno, la forma en cómo ustedes dan la noticia Siempre están al pendiente de todas las necesidades Incluso la ayuda social que realizan para las personas que necesitan Bueno, este es un trabajo arduo que Un buen equipo que están ustedes realizando toda esta Felicidades y que sigan adelante Sigan cumpliendo muchas metas más que se han propuesto para este año Gracias, amiga Mayra González por su deseo Y este premio suyo, ¿qué le parece? Gracias a la amiga Rosita Añasco Galvez, ¿qué le parece? Gracias, señor Lo bien, ¿verdad? Ya, listo Ya, muy amables De esta manera nosotros estamos premiando por supuesto a nuestro televidente Su fiel sintonía como siempre al noto informativo En este tercer aniversario ¿Por qué no compartido con usted? Si usted forma parte de él Exactamente, vamos con dos tazas A ver, vamos con una llamadita Una llamadita Rápidamente al 2908-891 Rápidamente el teléfono para dar paso a la noticia Anoche, le reitero, como decía hace un momento Anoche fue asaltada la propietaria de una reconocida farmacia Aquí en el Cantador de Díaz Tenemos todos los detalles Ya mismo la información Hola, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Hola, ¿qué tal? Hola Buenos días, ¿un nombre su apellido? Carla Herrera ¿Carla? Herrera Un poquito más fuerte Más fuerte, amiga, con los ánimos ¿Cómo se lo va a hacer en el tercer aniversario? Carla Herrera Eso, ¿Carla Herrera qué más? Chuchuca ¿Chuchuca? Chuchuca, ajá ¿De qué parte te llama? De las brisas De las brisas Un abrazo fuerte, amiga, de las brisas Pero es gente de las brisas también Oiga, bueno, ¿qué le gusta más el noto informativo? Siempre se informa usted a través del noto informativo a las mañanas Sí, me gusta cada vez que presentan Las ayudas sociales y todo eso que ustedes tienen Muy bien, listo, ¿le das es suya? ¿Qué le parece? Felicidades A ustedes, muy amables La tasa es suya, ¿qué le parece, ya? Nada De hecho, viene a verla aquí en horas de oficina a partir de las 9 Como algo que se identifique, ¿no? Muy amables Gracias Gracias A quienes siguen participando junto a nosotros Y así es fácil llevándose los premios de este día Vamos, otra llamada rápidamente para dar paso Para dar paso justamente a la información de última hora noche Presuntos delincuentes se llevaron un teléfono celular a la propietaria De una reconocida farmacia aquí en la avenida José Moncada Sancho, vamos con otra llamada Hola, buenos días Buenos días Hola, buenos días Hola, buenos días Su nombre, su apellido, un gusto saludarle Carolina Kuhn Carolina Kuhn, ¿el otro apellido? Piedra Piedra, bueno ¿Cuántos años cumple el Noto Informativo? Presa ¿Le gusta el Noto Informativo? Lo que dan Noto Informativo Siempre informada trae el Noto Informativo Amiga, amiga Carolina, una pregunta ¿Qué le gustaría que nosotros cambiemos en el Noto Informativo? ¿Qué le gustaría que nosotros cambiemos en el Noto Informativo? El Fondo de Noto Informativo El Fondo de Noto Informativo Vamos a hacer lo posible Vamos a ver si Perdón No le escucho La foto La foto de los dos, el banner que pusimos hace un momento Ah, que pongamos el banner que nos dio Gato Guti Muchas gracias por la sugerencia Algo más ¿Quién ha sido su deseo a Noto Informativo? Le deseo lo mejor a los dos Que sigan adelante Y bueno Listo Gracias Carolina Y que tenemos para una recita Para que se vayan a retirar el día de hoy Muy amable Ahora si vamos con la información Vamos con la información Porque estamos celebrando Noto Informativo Justamente con premios Regalos que he hecho gracias a nuestros oficiantes A nuestros amigos Y también con la información por supuesto Esa nunca se detiene Sí, ponganme la noticia La información nunca se detiene Ponganme la noticia Compañero Despiértese Son las 7 de la mañana ¿Con cuánto? 7.21 Anoche presuntos delincuentes A bordo de una moto Llegaron hasta una reconocida farmacia Ubicada en la avenida José Moncara Sánchez Y se le llevaron un teléfono nuevo Valorado en 800 dólares Dijo la afectada Llegamos justamente ahí con nuestras cámaras Hasta el lugar de los hechos Oiga, la delincuencia está por todas partes Ahí está Algunas personas llegaron a ver lo ocurrido En esta farmacia Sí, estaban asustados Hay cámaras de seguridad Pudimos dialogar Estaba la policía revisando los videos Revisando los videos justamente Revisando los videos Para dar justamente a observar Quienes realizaron este atraco anoche En la avenida José Moncara Sánchez 7 de la mañana 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 con 22 minutos Ahí estaba la policía de la policía Ahí estaba la policía revisando los videos Porque yo tenía un teléfono ¿Claro? 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 ¿Puede ese calibre? ¿Claro? Y voy a poner el video Sí, voy a poner el teléfono ¿Cuál era? Un iPhone iPhone S5 Unos 800 dólares ¿Recién o quién? Sí, recién Recién ¿Recién o quién? ¿No tengo? ¿Los trajeron acá a la farmacia ya? No Solamente les interesó Ellos Además ya se está rastreando por medio del sistema IQ911 El teléfono celular por GPS para tratar de localizar Y tratar de solucionar el inconveniente aquí con la ciudadana ¿Ha aportado a las cámaras de seguridad de pronto aquí ahí? Sí, al momento se están visualizando las imágenes Pero ya eso con las investigaciones se tratará de discernir toda esa situación Bueno, ustedes rápido acudieron al llamado de emergencia, ¿no? Sí, estamos para, en este momento estamos acudiendo y estamos tratando de reportar a las demás unidades Para que nos colaboren sobre, rastreando a estos ciudadanos ¿Qué recompensó usted daría a las personas de pronto que están con ese tipo de teléfonos Que son justamente deseados por los presuntos delincuentes, ¿no? Ellos buscan justamente ese tipo de artefactos para robar, sustraerse Sí, más que todo que tengan un poquito de precaución Por lo general en las horas de la noche Hay personas que se dedican a sustraerse los genos Y están analizando en el momento que no se encuentra la policía por el sector Para tratar de proceder a sustraerse este tipo de teléfonos o cualquier otro artefacto Este es de la mañana con 25, 7, 25, ahí está, esto pasó anoche, amigos Más o menos a pasadas las 9 de la noche La policía mató rápidamente un cooperativo Hoy estaremos bajando al UPC para ver qué resultados tuvieron Bueno, anoche los presuntos delincuentes se dieron un teléfono nuevo Valorado, como decía la doctora, en 800 dólares, ¿no? Bueno, la recomendación quedó justamente el sargento, ¿no? De pronto, no, también nosotros las personas estar por la calle Con buenos teléfonos, contables, porque saben Hay que reconocer que la delincuencia donde quiera, no solo en Garandillas, está Entonces hay que mejor cuidar Cuidar ese tipo de artículos nuestros Para no ser presa fácil de los delincuentes abogados Tratar de evitar, por supuesto, nosotros Traer estos artefactos, todas esas cosas que puedan, por supuesto Ser de gran valor Para así no darles oportunidad a todos estos fans dinerosos A que cometan cualquier delito Hay que prevenir Claro, sobre el blanco justamente son apetecidos Los teléfonos, los tablets Ellos están, como decía la doctora Pronto estuvieron ya temprano Dándole, dando vueltas por el sector Las vieron ahí solas En fin, bueno Mejor no nos hagamos Entremos a casa y adentro estemos chateando Estamos realizando el Facebook adentro de la casa Porque también muchas personas han sido víctimas Fuera de la casa que se llevaron los teléfonos Llegaron los pibes de moto y las llevaron Evitemos eso, evitemos eso Evitemos un mal momento Evitemos que se lleven las cosas nuestras Bueno, son las 7 mis amigos de la mañana 7 de la mañana con 27 7, 27 minutos Este es un noto informativo 3 años de apó, 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 me ha cambiado Y luego vamos con la noticia sobre el recorrido De, justamente, del presidente Y todos los directivos Las nuevas directivas en este caso El nuevo directorio Que está conformado por Tyron Loaiza Ceballos Que fue elegido hace poco Ellos realizaron justamente Un recorrido Por la instalación de la Liga Deportiva El Coliseo Y el Estadio Sí, señor Bueno, por acá también llega nuestra compañera Joana Ágreda Bienvenida a celebrar con nosotros el tercer aniversario Muy amable No, no, no esperaba la sorpresa Joana Bueno, bonita, muy guapa como siempre Doctora, como le digo Siete de la mañana con 27 minutos Bueno, por acá Estamos para el cumpleaños, compañero Estamos para el cumpleaños ¿Qué pasó? La mañanita Vamos a soplar la velita Tenemos dos tortas Una para allí y otra para mí Para soplarla Para soplarla La velita Bueno, oigan, este trabajo Yo ahorita se nos acompaña Yo ahorita Un micrófono por ahora Yo ahorita un micrófono de mano Por acá, eso, Joana También nos acompaña esta mañana Muy guapa como siempre ella Exactamente por acá Bueno, siguen llegando los mensajes de la ciudadanía De los televidentes Deseándonos muchos éxitos En estos tres años de aniversario Realmente, como les digo Nos hace un proyecto súper chévere Bueno, que hemos llegado a la perspectiva Justamente de los televidentes, ¿no? Ese es el objetivo Me pongo más acá Hola, hola, bonita ¿Cómo estás, Joana? Hola Hola, hola, bonita Buenos días Ok, perfecto, gracias Muy amable ¿Qué tal, bonita? Todo bien Gracias por la invitación Una vez más compartiendo pantalla Contigo también primera vez, ¿no? Un placer Igualmente un gusto Felicitarlos, ¿no? Tres años Tres años al aire Tres años de constancia Tres años de seguimiento de la noticia La información Porque incluso hasta comentar No es fácil Les ponen su nombre Son ya figuras públicas En el cual tienen mucha responsabilidad Lo que comparten en los hogares arenillenses Exactamente, Joana No, el objetivo Me parece que está llegando Los televidentes Llegando a estas expectativas Nació como les hace en ese momento Un proyecto que presentamos los directivos Lo dieron paso Bueno, estamos ahí, ¿no? De pronto no somos profesionales en la materia Pero damos lo que justamente hemos adquirido A través de otros canales Otros medios de comunicación En mi caso La abogada también Hacia radio También le gusta mucho esto Lo que es la comunicación Así es Definitivamente Todo esto nace Viene desde muy adentro Realmente el hacer locución El hacer noticias Algo muy diferente Pero bueno Estoy haciendo un esfuerzo Ya dos años Con Arena TV Formando de esta linda familia Parte de ello Por supuesto En esto de No tiene informatismo Efectivamente Así es Son como un diamante Yo lo veo así Porque el día a día se pulen Es un noticiero De lunes a viernes En el cual todas las mañanas Entregan noticias frescas Es algo lo que diferencia Noti informativo, ¿verdad? Sobre todo porque son locales Entonces Entonces No es un trabajo tan fácil Y es verdad Pasar de radio A pantalla también El tener que madrugar Maquillarse Arreglarse Usted también igual Entonces Al día que no me levanto yo 4 de la mañana Más o menos Casi 4 y media Me levanto Hacerte Hacerte Estuve cerca No, sí Se nota Se nota ese trabajo Que ustedes se preparan Que no es algo improvisado Que vienen solo A lo que es Ponerse frente a la cámara Para hablar Sino que algo Que planifican día anterior Para poder presentarle A los farinillenses Y es algo que tenemos Que valorarlo Y agradecerles Por mantenernos informados Gracias Joana Por esas palabras Por eso También usted tenía Bueno, usted viene Por dos partes De Radio TV Muchos atrás Nuevamente retomado Caras Labores Y con el microinformativo La mañana le cuento Que hay muy buenos comentarios Chévere Que Joana nuevamente ha regresado Dice la pantalla de Radio TV Se la ve súper bien Dice los días lunes Al mediodía Con la información También calientita Y con los invitados Que tiene Es que las noticias Nunca se detienen La información Nunca se detiene Siempre le cambio algo Lo que pasa Que eso tiene que patentarlo Ginson Suscal Muy bien Muy bien Joana Bueno, chévere ¿Qué nos tienes Para este día lunar? ¿Algo adelantados? ¿Algún invitado? Cuéntanos ahí Solo les dejo adelantado Que recuerden Que en este mes de marzo Conmemoramos el día del agua Es algo muy importante Hay una frase que dice Que si existe algo mágico En el planeta Es el agua Y por ende También se ha hecho Un caos sensible Algo vamos a tocar De ese tema Muy bien Este día lunes Este día lunes Estamos de fecha 15 A ver 15 de marzo Un invitado Referente al tema Que se celebra Este mes de marzo El 22 El día del agua No hay que cuidarla No desperdiciarla Por favor ¿Sí? ¿Ahora? No, no Por supuesto Por supuesto Vamos con más El corazón Invito Yo quiero eso ¿Quién quiere usted ver? Hablado Oye también Gracias Esto Alec Mar Picantería Pócame la Alec Mar Picantería Hermoso No, no Vaya Acompañalo a la publicidad La publicidad de Alec Mar Picantería Por favor Son ricos Lo que pasa es que le gusta todo así En vivo Acércala Acércala El otro Ahí está Gracias A Rebelli Ribacuna Propietaria Ahí está Precio Orjilla De mariscos Sudados Barihuela Cebiche Jalea Arroz Marinero Arroz Con concha Camarón Reventado Concha De mariscos Estuvo ubicado Esto justamente Progreso 1 Frente de San Pardo La otra imagen Ahí está Mire Eso es lo que nos mandó A Rebelli Ahí está La propietaria Muy amable Muy gentil También se hace presente En los 3 años Qué deliciosa Tranquilos chicos Aquí les guardo para ustedes Oiga Y no viene el amigo Mago No viene el Mago 7 de la mañana Se perdió el Chambuco Se perdió todo Gracias Gracias También se recuerda con nosotros Por supuesto Patricio Rosales Que nos ayudó Con la decoración De nuestro set Y nos dice Que le guardemos La tortita amarilla Muy bien Allá muy bien Listo Gracias por estar con nosotros Patricio Saludos cordiales Oiga También queremos agradecer Gracias abogada A Copicenter Arianita Ahí está también Un hermoso regalo Que nos ha dado Para los televidentes Muy amable La licenciada Marcia Sandoval Muy gentil Muy amable Ahí está En la calle José Joaquín de Olmedo Entre Mariscal Sucre Y vainilla José Moncara Sánchez Saludos Ahí también está El amigo Jairo Valdés De Trigo Pan Sí señor Está Oiga Los ricos panes De dulce de sal Las ricas empanadas Y las tortas 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 También Deliciosas Ahí está Estuvicado En la avenida Raúl Frías Aguirre Don Jairo Valdés También se presenta Una deliciosa torta Esta mañana Miren También La gelatina Estas ricas Delicias Ahí está Don Jairo Valdés Saludos Don Jairo Valdés Muy amable Hola Buenos días Como no El salamado Don Jairo Valdés Chévere Es otro Aficiante No Estés vivo Don Jairo Valdés Estamos allá Con los días móvil 7 de la mañana En producción Que no se confíen Porque no les voy a dejar Nada Ellos dicen que guardaron Yo no Yo no me comprometo en eso No Que bueno que haya ese apoyo No también por los serenillenses Exactamente Y veo que siempre lo celebran Porque vi las grabaciones Del aniversario anterior Con todas las de la ley Nota informativa Su aniversario No pasa desapercibido Efectivamente Te contamos que no solamente Es de aniversario También lo celebramos En los cumpleaños De los compañeros Que siempre nos acompañan En controles En los cumpleaños de Jin Pero Jin son Tiene tantos años Si le gusta que le celebren Que le pongan Cuatro años Que va a cumplir Cinco años Doctora por favor Bueno vamos por la pieza Vamos por la pieza Joanita ¿Qué tenemos? No lo arreglamos No hay problema ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de información? Bueno les cuento Que ayer estuvieron Diferentes medios de comunicación local Tanto radiales Televisivos Y escritos Realizando un recorrido Con el nuevo directorio De Liga Deportiva Cantonal De Arenillas Quienes realizaron pues La visita Al coliseo Al estadio Y también a la sede Donde falta Hay mucho por hacer Mucho por trabajar En estos tres lugares Ahí está el licenciado Tyron Loaiza Ceballos La doctora Rosario Morán Vicepresidenta Y más de que fueron parte del directorio Observando Lo que hace falta Por hacer justamente En la sede Ahí no se encontraba justamente Estas instalaciones deterioradas En fin Se va a hacer el trabajo Se va a hacer el trabajo respectivo Se va a hacer la solicitud respectiva Amigos En este caso decía el presidente También alguna entidad Justamente que ayude Colabore Para justamente Recuperar estas tres entidades Que están justamente Oiga De a poco Destruyéndose Esto fue la mañana de ayer Esto es la sede De Liga Deportiva Cantonal de Arenillas Las oficinas Bueno De esta manera Ellos se encontraron Justamente ahora que hace poco Fueron ellos elegidos Elegido justamente El nuevo directorio De Liga Deportiva Cantonal de Arenillas Bueno Revisaron una inspección También por la parte de abajo En fin Esperemos que tengan Y les damos mucha suerte A Tyro Loaiza Tiene ese optimismo Esa fe Tiene esa convicción Justamente de sacar adelante Al Coliseo El estadio Y también las oficinas Ahí ha pasado algo tremendo Digo mire Eso está sin puerta ahí Está lleno de lodo De agua Bueno Como en ese momento Hay mucho 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 por hacer Chicas Una vez nos compruebo Que una idea sin acción No se vale Y la directiva Desde un inicio Ya se ha puesto en acción Veo que están en movimiento Están gestionando Para nuevamente Lo que es poner en alto El nombre de Liga Deportiva Cantonal de Arenillas Muy bueno por ellos Muy bueno Exactamente Buenos inicios Para esta nueva directiva Realmente al momento De querer realizar Y superar Por supuesto Todo lo que respecta A esta entidad Muy bien Luego nos fuimos Al Coliseo Al Coliseo Por las tomitas Y luego al estadio Y luego vamos con la entrevista También hay un poste ahí Que está en malas condiciones Ahí estamos ya En el Coliseo Liga Deportiva Cantonal de Arenillas Ahí pasando Conversando Dándose algunas ideas Bueno como se va a hacer esto Justamente para Poder justamente Darle mantenimiento Que se yo En fin Luego ahí salimos Hasta el estadio De Liga Deportiva Cantonal De Arenillas Acompañamos ahí Los diferentes medios De Comunicación Raúl Paredes Sandoval También Poderio El Correo Don Telmo Aguirre De Radio Las Voces De Arenillas Y Arena TV Llegamos al estadio También se hizo Algunas inspecciones Están También En lo que se refiere A los Algradrillos Esto es de metal Esto no le han dado Mantenimiento Ya está También obsoleto Es que son algunos años Yo recuerdo cuando Se le inauguró Todos los centros Educativos Los colegios Al inicio Cómo lo aprovecharon Estábamos emocionados En ese tiempo Yo aún era estudiante De colegio Cada uno De los colegios Escuelas Y esos jardines Aprovechaban De ese espacio Pero no sé Qué pasó Esa emoción Fue solo por días Por un año Y hasta ahí llegó Hasta ahí llegó Pero no hubo El mantenimiento Decía uno de los directores Directivos Perdón De Ríos De Partido Candol de Arenillas Faltó mantenimiento Algraderío Está obsoleto Bueno Pero es que justamente A ver Una forma de presionar Siempre lo he dicho A nuestros funcionarios A las autoridades Es que vean Que nosotros Estamos utilizando Que queremos ese lugar Que nos interesa El estadio Imagínate Por ejemplo Guaquillas No cuenta con un estadio De ese tipo Santa Rosa también Lo hubiera deseado Porque fue una inversión Que se hizo Un gobierno De hace mucho tiempo Entonces para que Un funcionario Lo haya conseguido Pero nosotros Nosotros también Depende de poder presionar No obviamente Con paralizaciones Pero sí indicando Que nos interesa Es asistiendo Ocupando ¿Cuántos juegos Se da aquí en Arenillas? Bueno Son muchas disciplinas Y no lo ocupan Y no lo ocupan Al estadio Entonces ocupemos No se lo ocupan Justamente Joana Es porque no presta Justamente las garantías No presta los servicios Justamente para hacer El porto campeonato Trabajo mutuo Es un trabajo conjunto En el césped también Está falta mantenimiento En el césped En fin Vamos con lo que señalaron El presidente Y la vicepresidenta Por favor Poca ley en las entrevistas Son las 7 de la mañana Con 38 minutos Tacna Luisa Bienvenido Hemos invitado a ustedes Para que también se den cuenta Y informen a la comunidad De los escenarios deportivos En los que se encuentran En qué situación están Hemos venido haciendo El recorrido Desde las instalaciones De la sede Del día de la campana De Villas Desde el Coliseo Y hoy Que nos encontramos En el estadio Una de las anomalías Más grandes Que tenemos Son Las instalaciones De los escenarios deportivos Que están en malas condiciones En lo que se refiere A la sede Como vieron ustedes Nos contaron Hay imágenes De cómo se encuentra La sede De Villas De Villas De Villas Los baños Están en pésimas condiciones No sirven Hay que hacer Un adecentamiento total De todo lo que es la sede Hay que pintar Queremos poner una sede Como debería ser Una oficina Porque si bien Esto parece todo Menos una oficina Entonces queremos Conjuntamente Con todo el equipo De trabajo Hacer un Valga la redundancia Un trabajo Que valga la pena Para que Posteriormente Todos los deportistas Se sientan a gusto En tener una oficina Como deberían Y tenerla Para que si puedan Tratarlo de otra manera En lo que se refiere A la parte de abajo Como vieron Hay unas En pésimas condiciones Lo que comenzamos A hacer ahí A sellar esa parte Para poder Abrir Una puerta nueva Y así Que puedan los chicos De karate Entrenar en la parte de abajo Con los tecuandros Eso es lo que podemos ver En lo que se refiere A la sede En el coliseo Hay mucho que hacer Pero sin embargo Ahí lo primordial Sería El arreglo De las baterías higiénicas Que hay que arreglarlas Porque si bien El escenario deportivo Como es el coliseo Siempre Se lo presta Siempre se lo facilita Siempre hay campeonatos Y es algo muy necesario Que deberían estar Las actas Las baterías higiénicas También rogamos A toda la comunidad Que nos ayude Cuando ocupen el coliseo Que lo tengan Siempre aseado Lo ocupan De muy buena manera Excelente Nosotros siempre Damos la predisposición Para que lo ocupen Pero por favor Si les rogamos A todos Que mantengan Limpio El escenario deportivo También Muy buena pregunta Lo que se refiere A iluminación También la iluminación Del coliseo No está En gran forma No está Óptima Como para hacer Campeonatos deportivos En la noche Entonces en esa medida Si quisiéramos También Para conocer A toda la comunidad Que Lo que se refiere A energía eléctrica No estamos En buenas condiciones Por lo que Ha manifestado Nuestro presidente De liga En verdad Hay arduo trabajo Que realizar Y debemos Empezar Con el apoyo Que ustedes Como medio de comunicación Nos están dando En el día de hoy Para poder hacer Conocer a todo El pueblo de Arenía Y no solamente Arenía Sino sus parroquias Su provincia De que aquí Hay una necesidad Grande Y que no la podemos Dejar pasar Desapercibido Porque sería Seguir con la misma Administración anterior Y esto Nosotros los jóvenes Los niños Necesitan De lo que toda la vida Se ha venido Hoy en día En los últimos tiempos Haciendo los campeonatos Formativos Haciendo que el chico Se ocupe Su tiempo libre En algo productivo En algo Que le va a beneficiar En vez de ocuparlo En Al frente a la televisión De situaciones Que hoy en día Están desmejorando El desarrollo Emotivo Intelectual De los niños De los jóvenes Como lo ha manifestado Tyron En verdad Hemos cruzado ideas Nos hemos reunido Y hemos llegado A ciertas personas Que en Arenía Sabemos que son Ellos filántropos Les gusta el apoyo Y hemos oficializado Unos oficios Para llegar ante ellos Porque primeramente Tenemos la falta Del pago De los servicios Básicos Como es La energía eléctrica En las oficinas De liga No hay como imprimir No hay como elaborar Un documento No hay como revisar La información Que tienen grabado ahí De la administración anterior Entonces empecemos Por algo Que de Por si Es necesarísimo En las oficinas De la liga deportiva Cantonal Hemos oficializado Y repito Unos oficios A personas Que sé que no nos van A dar la espalda Nos van a colaborar Y con eso pagar Un servicio básico Que nos tiene Paralizados En todos los campos Aquí por ejemplo En el estadio El señor que hace La guardianía En oscura Ya de meses Lo que es las oficinas También No hay luz No hay como Prender una computadora Entonces yo creo A ver que pasó Que pasó compañera Que pasó Hemos oficializado Bueno ahí estaba La entrevista Con la doctora Rosario Moragui La vicepresidenta Justamente Directoria Día de partida Cantal De la dilla También con Tairos Lueva Ceballos Quien estaba Conocer justamente El recorrido Y lo que se piensa Hacer El trabajo Que se va a realizar Más adelante Bueno Esta es la información Justamente en esta mañana Estaremos ampliando Todo esto Con más detalles En el noticiero estelar De las noches Siete de la mañana Con cuanto Con 43 minutos 43 minutos Bueno vamos Y repito Tenemos un espacio Contratado de cumpleaños Un espacio Contratado de cumpleaños Queremos saludar En este día En la ciudad de la América En la ciudad de la América Si Está de cumpleaños Está cumpliendo 10 añitos Derlis Pero bueno Póngale el saludo Póngale el fondo De cumpleaños Por favor compañero No se me quita Quiero oiga Compañero 743 Derlis 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 Ahí Rueda Ramírez Cumple 10 añitos Por Dios Santo Felicidades De parte de su papá Que lo ama mucho Como es la amiga Fabiola Ramírez Manuel Rueda Sus hermanos También Alexander Brian Y también por supuesto Johanna Aquí más le felicito Y su cuñada Se hace presente también Las felicitaciones Priscila Y su sobrinita Valentina Happy birthday to you Muchas bendiciones Entonces para Nuestro amiguito Derlis Rueda Ramírez Hoy está cumpliendo 10 años En conjunto Con el noticiero Que bueno amigo Está con su mami Es otro hermano Poco en los dos Poco en los dos Poco en los dos Poco en los dos Muchas bendiciones Que todo Con los dos Te siga derramando Muchísimas Muchísimas Misiones De Derlis Tu papi te quiere Mucho Te ama Así que Felicidades en este día Bien compañero Y muchos abrazos De oso Que es lo que nos gusta Los abrazos De oso Te ama De oso De oso Pinta Pinta Darle Caramba Cuantas Pidadoras También ponen De allá ¿Ah? ¿Será que sigue Sus pasos Jinson? No No Dígense No Doctora Dígense Paso Doctora Jocelyn Inaigeli Y Maffer Que están cumpliendo Un año más de vida Felicidades Muchas bendiciones De las Américas Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Para Clever Jocelyn Ordóñez Clever Jocelyn Ordóñez Ordóñez Que está esperando Hoy un añito más de vida ¿No? Cumple un año No está Parte de sus papitos Sí Sus papitos Que la quieren mucho Bueno El que pasamos ahorita De a un espacio Contratado Está para nuestro amigo Derlis Ahí Rueda Ramírez Bien compañero Que viva Muchas gracias Que viva Que viva Por favor ¿Me puede contar usted Una anécdota Que le hayas impresionado Cuando entró A Nota Informativa Muchas anécdotas Algo que le haya hecho Jinson ¿Qué le pasó aquí en el canal? Algo siempre nos pasa Que cuando se trabaja en vivo Es más Mucha más Realmente Se viene Muchas cosas ¿Cómo que va a ser ¿Qué se puede ver? Un día No se me viene Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Lo que me 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 pasó Y fue viral En las redes sociales En la que todo este video Hasta ayer Se me burlan a mí Hasta ayer Se me hablaba Que por despedir rápido El informativo Estamos ya con el tiempo No leo No lo leí antes De leerlo otra vez Al aire Y lo leo rápido Y ya Se fue esa palabra Para niño En fin Ya recibe Y se me dice Que se usa Pero bueno En fin No, no pasa nada Todavía Eso pasa Que cosas que pasan Como yo la hice Esto es en vivo En vivo Y directo No grabado Aquí todos tenemos Solo improvisamos Improvisamos Nosotros aquí No hay nada preparado Simplemente las noticias Que vienen Que ya están Por supuesto Las noticias Que están grabadas Simplemente transmitirlas Así que bueno Vamos rápidamente Repetimos una reseña Pequillita ahí De quienes formaron parte De Noti Informativo Esto nació hace tres años atrás Bueno Ella es Erika Pardo Ella también unos días Me acompañó acá La abogada estuvo Me presta de vacaciones Muchas gracias Erika también Bueno ahí está Nuestra amiga recordada María José Ordóñez Yo le decía a la Pepa Pepeita le decía Ella quien fue justamente La primer presentadora De Noti Informativo Hace tres años atrás Que Dios la bendigo De quiera que esté María José Ella estuvo aquí Por el acto de un año Trabajando Ahí está Bueno ahí está Un poco más flaco Más flaco estoy ahí ¿Por qué se lo dice? Se nota Hoy no come los camarones No come los camarones Ah también Resaltar a Gabriela Campo A ver También que estuvo Con nosotros Acompañándonos En aquel entonces En fin Muchas gracias a Gabriela Que también Esté pasando muy bien Y también a Caroli Vargas También Caroli Vargas También estuvo con nosotros Como aparte La temporada también Un tiempo En fin La que más duraba En momentos Es la abogada El Bebega Que más despeguraba Otra foto Que más visita La había visitado Y también usted Y ahora que me acompañó Días anteriores También un día ¿Se acuerdan? Sí, claro Justamente También me iba a casar A veces Así nace el otro Noto informativo Hace tres años atrás Varias presentadoras Que Dios las bendiga A todas Algunas de ellas Bueno También formamos parte De este gran noticiero De las mañanas Madrugamos Usted dice En fin También dieron Lo que justamente Podían hacer En el informativo En ese momento Hicieron su paso Respectivo Por este También por supuesto Para brindar la información A los televidentes Ganarse el cariño Porque aparte de ello De uno Informar aquí El cariño El aprecio De todas las personas Que nos ven Tras de pantalla Es muy bueno Muy lindo Lo he resaltado Todos son piezas claves Así ya se retiren Del medio Pero todos Formaron algo fundamental En la vida de uno Por ejemplo En tu caso Que ha sido como el papito El chico que ha durado Todos los tres años De nota informativo Me imagino que todas Las presentadoras Tus compañeras Tienen un recuerdo especial Todos somos piezas claves Y que bien Que bien Que todas ellas Que hayan hecho historia En el NTV Nadie somos imprescindibles Yo cualquier rato De mí ya me retiro De este medio De otro medio En fin No Será que Jenson Pero se me han dicho Que este hombre Duerme con la cámara En la almohada Duerme con la camarecita Si has escuchado eso El lunes a domingo Él con la información Hay que patentarlo Insisto Hay que patentarlo Si no yo lo sigo cambiando La información nunca se detiene Bueno Como decía en su momento Este proyecto Nació desde tres años Me parece que estamos llegando Y llenando la expectativa Justamente de la ciudadanía De los televidentes Que realmente ellos nos permiten Entrar acá De uno de nuestros hogares ¿No? También resaltar La ayuda que recibimos Por parte de ellos Cuando presentamos un caso De algunas personas Que necesitan De la colaboración Están siempre prestos Y listos para decir Jinso tengo esto Amiga tengo esto Y siempre Siempre agradecerles De todo corazón Y que siempre Esa parte de Jinso Si me ayudas Que lo que es informar Al inicio cuando empezó Noto informativo Ahora veo que La aceptación de la gente Por ejemplo Incluso son como tipo Corresponsales de afuera Así es Están más aporte A ayudar En lo que es para informar Sí, sí, muchísimo Eso quiere decir Resaltar siempre La ayuda De la colaboración De la ciudadanía Cuando se presenta un caso Y van a siempre Están listos ahí También al grupo Amor y Esperanza Del barrio Lomaquito Que siempre ellos también Estaban con nosotros Haciendo las actividades Son muchas personas Bueno, si no No se puede estudiar Bueno, siempre ahí Apoyando Apoyando Ayudando Y eso es lo que Esto hace grande Noto informativo Yo me siento bien Porque imagínate Si los televidentes No se podría ayudar A quienes necesitan Y eso Yo no sé cómo agradecer Los televidentes Los auspiciantes Que también hacen realidad Porque de eso se vive Bonito Efectivamente Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Yo ahora contarte En fin ¿Por qué noto informativo? Noto informativo Te cuento que el nombre Lo dio nuestro directivo Nuestro principal El gerente El ingeniero Walter Sánchez Él dijo Bueno, poco el leto informativo Y se dio Y quedó inotivo Y le agrautizó A este medio de información A este espacio de información Por supuesto Y apegado Porque ahora En el cubículo Veo que nuestro compañero Ya ha dejado las entrevistas Noto informativo Hay mucho un cambio Y siempre se necesita Cambiar algunos detalles Bueno, en fin Darles gracias a Dios Como siempre digo Por este nuevo día Gracias a Dios Por estos tres años Y que mi gente Nunca cambie Siempre siga apoyándonos Siempre siga viéndonos Nosotros seguimos Siempre informándoles ¿No? Abogada, también Usted agradecele Por acompañar también Estos días dos años Muchas gracias Sobre todo este medio De comunicación Que me abrió las puertas Para poder ingresar Y también Este día a día Prepararme poco a poco A través de todo Lo que se puede resaltar De este medio Así que muchas gracias A ti, Ginzo Por haberme dado La oportunidad También de estar aquí presente Y nosotros A todos los televidentes Ellos son los primordiales Ellos y este Ginzo también Listo, oiga Bueno, vamos rápidamente Con dos regalitos ¿Qué le parece? Vamos a regalar Los televidentes Tienen expectativas Están comunicados Para poder entregar eso Una llamadita Una llamadita A ver, Iván Ahí usted va a ser La modelo Ahí Hola, buenos días Le va el volumen Por favor A la canción Y nos pone audio Para escuchar Buenos días Buenas días Hola Buenos días ¿Su nombre y su apellido Fuera tan amable? Aquí tengamos la palabra Sí, lo que más ha gustado Del noto informativo Amigo La noticia que ha visto Su manera de hablar Al lado de su compañera O sea, la de ellos ¿Cuál es la frase de ellos? ¿Cuál es la frase nuestra? No, no, la frase La información La información La información Nunca La información nunca se detiene Bien Bien Esa es premio para COVID Gracias Muy agradable Lo ponemos por allá Gracias Muy bien A pesar de que estaba Llegando COVID Si, o sea, está el efecto Bueno, ya está Viene COVID Como ha dicho Lo identifica con la mami Ya, vamos a ver Otro, otro, otro regalito A ver, vamos rápidamente ¿Tiene sorpresa? Otro premito ahí Raja la llamada Hola, buenos días Tenemos ya la comunicación Tenemos Hola, buenos días Hola Un poquito más fuerte Muy buenos días ¿Aló? Eso ¿Cuál es su apellido? Joana Castillo Joana Castillo ¿Cómo estás? ¿Su otro apellido? Castillo, Castillo 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 La ciudad de la Guayaquil ¿Cómo está la Guayaquil? Pregúntale, Yolita Ya te escuchó Ya te escuchó Tocaya, ¿cómo estamos? ¿Qué tal también? La ciudad de la Guayaquil Todo bien Todo bien Como que se le se levanta Yolita, usted, vega ¿Ah? Mano, cercano se recién ¿Se levanta usted, no? Sí Ah, ya Ah, sí Pero los escucha siempre A los compañeros En el dato informativo Sí Son los que te despiertan Pero qué bueno Pero dejó de dormir Para poder nos observar Qué bien, amiga Gracias por ello Ahora, ¿alguna pregunta Es especial para poder Entregarla? Joana, Joana Joana, ¿me escuchan? Sí ¿Cómo es el nombre La primera presentadora En el dato informativo? María José María José, ¿qué más? Romero, parece que ¿Cómo? Romero No, Ordóñez ¿Cómo le decía yo? ¿Se acuerdan, cariño? ¿Cómo le decía? ¿Ah? Pepa Pepa Pepita 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 Gracias, amiga El regalo es suyo Lo viene a ver Gracias al teniente Marcelo Que nos dice Entrega de Ester Un abrazo, Tokaya ¿Hay otro premio? Tenemos sí otro, por supuesto Otra, repito, otra llamada Una comunicación Rapidito Hola, buenos días Hola, buenos días Llamada por este Luego hace eso Porque probó Otra llamada Hola, buenos días Bienvenido a Noto Informativo ¿Con quién estamos hablando? Con Mabel Rodríguez Mabel Rodríguez ¿Quién parqueaba Mabel Rodríguez? Del barrio Cisne Mabel Rodríguez ¿Qué más? ¿Otro apellido? Vinces Vinces Bastantes seguidores En el barrio del Cisne Ginso Muchas señores Muchas señores Amiga, una consulta Ustedes que siempre lo ven a Ginso En los reportajes Hay un Intensilo Por decirle algo Que él nunca deja en su rostro ¿Qué es lo que más utiliza? A ver, a ver si lo hemos visto siempre personalmente Cómo cubre Cómo cubre la información A ver, una pista Una pista, una pista Por aquí tengo Una pista, una pista Una pista, una pista A ver, una pista ¿Ya? ¿Pista? ¿Ah? ¿Pristas? 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 Las gafas Una pista, una pista Es una pista Le comento a todos Cuando quieran tomar ¿Ah? Siento el sonrido igual ¡Ah, lo hago los hijos! ¡Qué mable! No es por ser coqueta Sino amable, ¿verdad? No, 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 no No, amable Que siempre estás sonriendo Siempre hay que enfrentar la sonrisa A pesar de los problemas Que se prendan Y con esa pista Que decían De las gafas Normalmente Incluso lo hicieron Algo de año viejo Bueno, bueno Les congreso algo El señor Cuando quieran tomarse una foto Con el compañero Jinson Suscar Lo primero que no le debe faltar Es sus gafas No se muestran Nicolita Es el pretexto Es el pretexto Pero bueno Somos Somos Bueno, se va a regalar Entonces para la amiga ¿Y a la verdad? Sí, gracias Este es un regalo Anónimo Gracias Gracias Ustedes vienen a ver A partir de las nueve Con su credencial Lo identifique Para que tienen todos los premios Bueno Un abrazo Un abrazo de oso Ahí a la amiga Yohana Vamos a la pausa Vamos La mía Que los compañeros Brian Este Brian Tiene un premio Para presentarnos Gracias a Brian ¿Qué nos ha traído? Una torta ya Tranquilo Muy amable Muchas gracias por ahí Bueno Bueno, vamos a irnos a la pausa Rápidamente Yohana Nos vamos con nuestros oficiales Teregrito J.J. Paratería Canto Abutí Y la lotería Segunda Cantón Garantil Especial Oiga Darle gracias a ellas Por su puesto Por su presentación Y por confiar en la producción De Arenotev Exactamente Siete cosas En la segunda J.J. Paratería Tiene Todo lo que te busca Para la construcción Ubicado Su único local Y amplio local En la calle Río Guaya 19 de Octubre Ciudadela Guayaquil Muchas gracias por estar un año junto a nosotros J.F. Retería Y al saludo a toda su colaboradora A su principal licenciado Jorge Yange Todo lo tiene J.F. Retería Amarillas, cementos, brigaderos Máquinas, empastes Todo lo tiene J.F. Retería Ahora vamos a estar a Gato Butí Gato Butí también tiene toda la ropa que usted está buscando Para ponerse guapo, guapetona todos los días del año Con la ropa por toda ocasión Vestidos, pardas, camisas, pantalones Correas, bolsos, perfumes Todo lo tiene Gato Butí Por supuesto, le invitamos para que visite Frente al Banco Nacional de Fomento La Avenida José Moncada, lo esperamos Con todo renovado y un stock completo De todas las prendas que usted buscaba Me comentaban que hay servicio extra, asesoría de imagen También, por supuesto Gracias a Gato Butí, también quiero resaltar aquello Muy bien Hoy usted piensa hacer algún trámite notarial Ya sabe, notarial segunda, el cantón de las niñas de abogada Ana Karina Ortega, a la esfera Ubicado en la calle José Bonquino Al menos costado del Parque Divino Niño Trámites como copia certificada Declaración de juramentadas Contratos de compra y venta de vehículos Reconocimiento de firmas y rúbricas Utilización de firmas Divorcio Divorcio por mutuo acuerdo Y estructuras de compra y venta de bienes inmuebles Ahí está, la notaría segunda Muchas gracias a la abogada Ana Karina Ortega Saludos ya para su principal Con esto nos vamos a repetir la pausa Y volvemos con más de dos informativos Que tenemos muchos premios más todavía Un saludo especial para mi esposo Rolando Que también está Informativo Saludos, regresamos Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Tener un caso Tener un caso Tener un caso Tener un caso Más completo Que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado ¿Quieres vestir fashion Y con estilo Al último grito de la moda? Gatos Boutique La exclusividad De la moda Para ti Para las damas Una extensa gama De ropa Como vestidos De gala Ropa casual Deportiva Y todo complemento Con la nueva tendencia De hoy en día Los accesorios Para no pasar desapercibida Los perfumes Y variedad De peluches Que nos encantan Gatos Boutique Los niños Y En avenida Ingeniería Gávila De Avila El banco De fomento Teléfono 290-88-25 Arenillas El oro Ecuador Avanzamos Avanzamos Juntos Trabajando Por tu bienestar Se parte del progreso de Arenillas A través del pago De tus impuestos Aprovecha ahora El 6% de descuento Del 1 al 15 de marzo Y del 5% de descuento Del 16 al 31 de marzo Consulte los valores A pagar con su número De cédula Vía mensaje interno En las páginas Facebook Gaz Marenillas Y en Twitter Arroba Gaz Marenillas Y paga sus impuestos En las ventanillas Del Palacio Municipal En las calles Mariscal Sucre Y Juan Pío Montúfar O con las tarjetas De crédito Visa y Mastercard Del Banco de Machala Arenillas Sigue avanzando Gracias al pago oportuno De los impuestos De sus ciudadanos Es un mensaje Del gobierno municipal Del Cantón Arenillas Avanzamos La asamblea general Del 100% Doce Con la Arroba Gaz Marenillas Lo dispuesto En el artículo 19 Del estatuto vigente De los socios Idóneos Del sindicato De choferes Profesionales De arenillas A la asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el miércoles 23 de marzo del 2016 A partir de las 19 horas 30, 7 y media de la tarde En el Salón de Actos Siguiente Primero Constatación del coro e instalación de la Asamblea por el Secretario General Segundo Nombramiento y posesión del Director de Debates Tercero Lectura del acta anterior Cuarto Asunto relacionado con la escuela Quinto Plausura Firma Bolívar Rojas Cabrera, Secretario General Lorena Soto Piedra, Secretaria Nota De no existir el coro un legal a la hora señalada La Asamblea se realizará media hora después con el número de socios concurrentes Más comprometidos con la información verás de oportuna en este año 2016 Seguiremos con el compromiso de llegar con la ayuda a las personas más vulnerables de nuestra ciudad Esperando seguir contando con su solidaridad Te mantendremos bien informado sobre los hechos que ocurran en nuestro cantón Aredillas A través del Noti Informativo y el Noticiero Estelar de las Coches Arena Noticias Noti Informativo De lunes a viernes a las 7 de la mañana Por Arena TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La empresa regional municipal de agua potable Arenillas Comunica por medio del departamento de comercialización Que debido a la turbidad del agua del río Arenillas Por el fuerte invierno se han paralizado las bombas Hoy 3 de marzo del 2016 En horas de la madrugada Por tal razón no ha existido líquido vital en los dos cantones Arenillas y Guaquillas En caso que el invierno continúe de esta forma Se seguirá paralizando el sistema del bombeo Atentamente ingeniera Liliana Zapata Vinces Directora de comercialización Arquitecto Alfredo Madrid Investigar a fondo sus denuncias Investigar a fondo sus denuncias Lo que pasa es que aquí necesitamos un apoyo del municipio, del presidente que le ayude Conocer de cerca sus problemas Conocer de cerca tus problemas Me da mucho gusto porque se va con mucha tristeza porque se va con un vecino, un amigo que ha compartido mucho Y buscar una solución Me da mucho gusto porque ha sido un éxito total Mucha gente de muchas partes nos visita Nos motiva a consolidar nuestro compromiso Yo le agradezco bastantísimo Yo sé que es un grande compañero de mi hija, amigo de mi hija Tres años informando a la comunidad arenillense Amigos televidentes nos encontramos en la zona Progreso 2 Esto contamina el medio ambiente, contamina el aire Ni los gallinazos se quieren acercar a este animal muerto Not informativo, donde la información nunca se detiene Notaría Segunda del Cantón Arenillas Comunica a toda la ciudadanía en general que ya está brindando el servicio para realizar todo tipo de trámites notariales Como certificación de documentos, reconocimiento de firmas, declaraciones juramentadas, compra de bienes inmuebles, entre otros Sus precios son los que establece la tabla de tarifas notariales que son de la judicatura Sus oficinas están ubicadas en las calles José Joaquín de Olmedo, entre Pichincha y Pasaje, diagonal al Parque Divino Niño Bajos de la casa del Dr. Gastón Figueroa Horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde Mayor información a través del correo electrónico notariaarenillas.hotmail.com Además, cuenta con todos los requerimientos y permisos que exigen la judicatura Atención confortable y profesional de la abogada Ana Karina Ortega Atención confortable y profesional de la stereotype Atención authors condeno a la izquierda Atenciónceptivo de la Davis Atención foncial Atención 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 final de los informativos en estos tres años que estamos cumpliendo. Ocho cosas. Vamos, repito, con una foto de las candidatas Amina y Reina de la provincia de López. Tenemos ya justamente nuestra representante de Ardillas, Melisa Yange Infante. Tenemos una puntita de algunas de las candidatas. Mañana será la presentación oficial de todas las candidatas. Están en las guapísimas. Sí, es el reto infantil. Justamente será el próximo mes de abril. Estaremos conociendo más detalles que mañana, justamente, reitero, la presentación oficial de las niñas. Ahí está Melita. Ahí está Melisa Yange Infante. Estará justamente ella participando, representando Ardillas. Son, creo que, más de 20 niñas que están participando en este gran certamen de belleza. Mañana hay la presentación reitero, oficial de todas las candidatas a este, para este evento galante que será el próximo mes de abril. Mucha suerte, por supuesto, para nuestra preciosa Melisa Yange. Para ella, sabemos que va a obtener un buen tiempo ahí en ese certamen. Estamos bien representados, Melisa. Bien representados. Años atrás veo que está en academias, tiene preparación artística, entonces, muy bien representados. Tiene algunos, tiene algunos, este, algunos, eh, tiene varias, eh, coronas, bandas, ganadas. Sí, naciones. Y bien merecidas, obviamente. Y bien merecidas, sí. Bueno, ahí están todos invitados, justamente, este gran reino infantil, que organiza, justamente, aparece la prefectura, volquí, bueno, donde esto organiza, perdón, este, la voluntaria del Santa Teresita, Carabundo Tarrosa. Eh, está, acordé, mis invitados todos, todos. Ahí están varias las candidatas que estarán participando en este gran certamen de belleza. Todas las niñas están guapas, hermosas. Sería bueno que la gente de Arenillas también se asista para apoyar. Algo que también hay que, eh, dar a conocer cuando las candidatas, nuestras representantes van, ya sea a la parte alta o lo que es a otra provincia. Siempre es importante sentir ese cariño de la gente arenillense que también se traslada a ese lugar de la elección de diferentes reinados a apoyar. Eso es muy importante para cada una de nuestras representantes. Es el apoyo incondicional, sobre todo para nuestra representante. Muy bien tuve, ha chantado sus palabras, este, Johanna. Realmente es lo que necesita Melisa Yanke para poder obtener ese triunfo. Bueno, estáis, el día lunes, el día previo de mañana, tenemos en esta gran presentación oficial de las bellas candidatas. Ahora sí, vamos con el 8 por 8. Con el 8 por el regalo, sí, el 8 por el regalo. Otra llamada, por la llamada, ya, bueno, otra llamada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Compañero, tenemos la llamada rápidamente por acá, dice, dice, ya son, dice la 7, bueno, por acá, dice, por el cumpleaños, felicidades, ¿no? Nuestra amiga Erika Pardo, ¿no? Léanlo ahí, que repito ahí. A ver, no, ¿por qué tenemos? Bueno. Eh, se entiende una llamada. Otra llamada, a ver, léanlo ahí. Ahora sí. Ya son las 7 y hoy Noto Informativo está de cumpleaños. Todos te felicitamos y ustedes ya están presente. Feliz aniversario, mis queridos amiguitos, que Dios siempre los bendiga en todo momento y me los cuide hoy, mañana y siempre, y en especial le pido a Dios que me les derrame millares de sabiduría para que sigan adelante. Saludos también a los de Gabina Master, Jorge y Cristian, a los de Gabina Master. Hola, hola. A todo el equipo atrás. Buenos días, hola. Amigo, hola, buenos días. Alo. Hola, un poquito más fuerte. Nuestro amigo Elvis, ¿no? Nuestro amigo Elvis, ¿no? Nuestro amigo Elvis, me parece que me va a dar un saludo también corto. Buenos días, este quinto. Le escuchamos. Un poquito más fuerte, por favor, no habla, no le escuchamos. Hola. Alo. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, amigo Elvis, Jorge, buenos días, le escuchamos. Hola. Quiero saludar y a la vez, felicitar a Noti Informativo en su tercer aniversario a sus presentadores, que son porque con acierto llevan la información en todas las mañanas. Yo creo que este noticiero, pues, ya está como de costumbre todos los días, pues, ya dándonos la información de primera, pues, y te felicito muchas gracias. Muchas gracias, palabras del propietario de Tanto Mutil, amigo Elvio, regional. Muchas gracias por su deseo. Muy, muy gentil. Ocho con Dios. Vamos a borrar el premio ahorita en el honor al tiempo. Muy apelito, ¿qué le vamos a llamar? Este premio es gracias a un story que nos dice que nos dice que que nos dice que hola, buenos días, buenos días. Aló, buenos días. Su nombre, su apellido, amiga, repito. Lidia Zambrano. ¿Perdón? Lidia Zambrano. ¿De dónde? ¿De dónde se llama? Para el cierre. ¿El nombre de la pido me dice? Lidia, Lidia Zambrano. Sí, Silvia Zambrano. Ah, ya, Silvia, Silvia Zambrano. Silvia Zambrano. Silvia Zambrano, ¿qué más? Zambrano. ¿Sambrano, Zambrano? Sí. Bueno, listo. Escuchamos rapidito los deseos para Noti Informativo. Usted ve todos los días Noti Informativo, ¿verdad? Bueno, le deseo un feliz aniversario. Ya. Y que sigas cumpliendo muchos años más. ¿Qué más? Pues gentil, se vuelve recién de ese regalo. Muchas gracias. Muchos años más para Noti Informativo. Claro, efectivamente, ¿no? Tenemos un último Otra llamada, otra llamada. Se nos fue ahí. 8 con 11, mis amigos. 8 con 11. ¿Qué bonita? Voy a ver el regalo, me permite para poder... A ver, ese regalo se va ahí. A ver. Ese regalo, gracias al Teniente Juan Narváez, que fue el Circuito de la Policía Nacional de aquí de Cantón Arenillas y a todo, por supuesto, a la Policía Nacional que nos hace llegar este hermoso presente. Vamos con una tortita. Una torta, una tortita. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Una torta, ¿se va? Hola, a ver, a ver, ahí está. Hola, buenas días. Miguel Samprano. Miguel Samprano, ¿qué tal es Miguel Samprano? Desde acá de La Loma, Colorado, el 25 de diciembre. ¿Usted es bien de bien de hincha el Noti Informativo? ¿Ah? Muy bien. Muy bien. ¿Usted es hincha del Noti Informativo, digo? Claro, todos los días. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, características es que es, dices, fans del Noti Informativo, una característica de los presentadores. Trabaja muy bien para que, gracias a Dios, siempre también colaboran con la comunidad, todo lo que la comunidad necesita en información y en ayuda social. Muy bien, muchas gracias, amiga. Miguel Samprano, señor Samprano, gracias a la unión. Sí, porque el día de la cumpleaños está en vivo, justamente, usted en el Miquel. Me gusta, Elena Samprano, que está cumpliendo hoy día seis años. ¡Ses añitos! Muchas bendiciones. ¡Viva la cumpleaños! ¡Que viva! ¡Oiga! Oiga, Miguel, igual la tortita entonces para la compañía, ¿qué le parece? ¡Hecho! Ya tiene la tortita. ¡Proficio! Muy bien, Miguel Samprano, señor Samprano, señor Samprano, muy agradecido. ¡Cumpleaños también porque se pasa nuestro aniversario! Oiga, este regalo de aquí se va rápidamente, es un dividido, ¿no? Es un dividido más o menos, no es un dividido. Un dividido, bueno, rápidamente la persona que me diga el nombre de las presentadoras que ha pasado por Noti Informativo. ¿Tienen que ser todas? Sí, hola, buenos días, buenos días. Rapiditos, fácil o no? Hola. Hola, ¿cómo es el apellido? Lorena Campo Verde. ¿Lorena Campo Verde? ¿Qué partida para Lorena Campo Verde? Desde la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo estamos, Lorena Campo Verde? Desde la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Lorena? ¿Algo pasada? Sí, sí. ¿Se puede hacer por la comunicación? Hola. Hola. ¿Qué pasó, compañera? Hola. Lorena, te escuchamos, mija, te escuchamos. ¿Todo bien, Lorena? Sí, muy sintonía. ¿Incha de Noti Informativo usted? Dígame. ¿Incha de Noti Informativo digo? Incha de Noti Informativo. Hola, sí me escucha, ¿no? Lorena, ¿qué te gusta de Noti Informativo? Hola. Lorena. No tiene retorno. No tiene retorno. Vamos rapidito con otra comunicación. Repito, otra comunicación, otra llamada rápidamente. Hola, buenos días. Hola. Ahí está, vamos rápidamente. Hola, buenos días. Esa amiga es Montalmán. Hola, bienvenida. ¿Nos repites el nombre? Pamela Montalbán. Pamela Montalbán. ¿De dónde nos llamas, Pamela? De Ciudad de las Mercedes. Las Mercedes. Bueno, rápido, dígame los nombres de las presentadoras que han pasado por dos tiempos. Se lleva este hermoso dividir. Dividir. Cero kilómetros, de paquete. La chica que me dice la pepa. Ya, pero el nombre de ella, el nombre es Pepe. ¿El nombre es Pepe? ¿El apellido? María José. María. Bordóñez. A ver. María José. Ya, rapidito. ¿Organes? ¿Sí saben? María. Bueno, un poco de llamada, un poco de llamadita, un poco de llamadita, que vemos. Ya los dije, los nombres de todas. ¿Y si una vez más los dices rapidito? A ver, José Ordoñez, Caroni Vargas, Gabriela Campoverde, Erika Pardo, Joan Ágreda. Ya, vamos, ahí está. Vamos, hola, buenos días. Hola. Buenos días, ¿el nombre es apellido? Priscila León. Hola Priscila. Bienvenida a Noto Informativo. A ver, vamos rapidito con la pregunta que hicieron hoy las presentadoras de Noto Informativo. ¿Quiénes son todas las presentadoras que han pasado por el noticiero? Uyín Fosucal. No, presentadoras, presentadoras. No sé presentadoras. Presentadoras. ¿Dale? María José. ¿El apellido? Priscila León. ¿Ah? Priscila León. No, no, el apellido de los nombres completos de las presentadoras, corazón. María José. ¿El otro apellido? Vamos, otra llamada. Otra llamada. Otra llamada. A ver, hola, buenos días. Aló, buenos días. A ver, esta es la llamada enganchada ahí. Buenos días. Se queda el dividir. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aló. Buenos días. ¿Su nombre es el apellido? Dermit Hernández. No, no te entendí, mija. ¿Cómo? Dermit Hernández. Ya, ya, la nombre repito de las presentadoras que pasaron por otro informativo. María José Ordóñez. ¿Cuál más? Geneli, Geneli Varga. No, 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 Ya, listo, bien, otro. La otra. La magna. ¿Qué más? ¿Qué más? Abril la qué? Campo. El apellido. El apellido. Campo. Está cerquita. Campo Verde. Listo. La otra presentadora. La otra presentadora. Falta una. Viven, el barrio de siete. Viven. Veda. No, no, no. Esa es la última, pero hay otra. La que es la última, la que falta. Esto, eh, 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 Erika Pardo. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y? Está bien. Yo, yo me nombré, yo me nombré. Y? Joana Andrada. Andrada. Ay, la última. ¿Y la última? El, Elibet Verga. ¿Qué es, señora? ¿Qué señora Ivana? Un DVD. Buen premio, buen premio. Gracias a la policía. Juan Larraga. Que lo dejo aquí. Muy gentil, venga, muchas gracias, señor DVD. Gracias al teniente Juan Larraga. No, fui a favor. Sí, gracias por seguir noti informativo. Bueno, ahora sí. A la parte de milagro, ahorita, gracias por visitarnos. Estar acá, presente, al compañero también, y en el soporte de tiempo de todas las mañanas, con altos y bajos ahí, a Cristian Quesada, a Jorge Guzmán, Chamuco, también a Patito, Pato, 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 la pilla suya, Patricio, Jara, también. Gracias, bueno, y también a los directivos, agradecerles de corazón por habernos... La confianza que abrían. Habernos abierto las puertas hace años atrás, estamos aquí dando lo que nos gusta hacer, informar, bueno, en fin, muchas gracias mis amigos por todas esas bendiciones, por toda esa conversación que han dado siempre a las personas vulnerables. ¿Qué más decirles? Adiós, agradecerles de todo corazón por todo lo que me ha dado. Mucha luz, de mi parte, mucha luz para ustedes chicos. Muchas gracias. Salificaciones. Se lo merecen, se lo merecen. Así es, igualmente, gracias a ti, Yisso, y gracias a todos nuestros televidentes. Nosotros seguimos por adelante, por supuesto, compartiendo con ustedes el Noto Informativo, con estos que viva el tercer aniversario del Noto Informativo. Muy buenas noches. Y si nos lo permite que salgan tres años más. Y es que la información nunca se la tiene. Me quedo para todos, hasta el día lunes. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Gracias. Más comprometidos con la información perazo oportuna en este año 2016. Seguiremos con el compromiso de llegar con la ayuda a las personas más vulnerables de nuestra ciudad, esperando seguir contando con su solidaridad. Te mantendremos bien informado sobre los hechos que ocurren en nuestro Cantón Aredillas a través del Noto Informativo y el noticiero estelar de las noches. Arena Noticias. Noto Informativo de lunes a viernes a las siete de la mañana por Arena TV. Investigar a fondo sus denuncias. Investigar a fondo sus denuncias. Lo que pasa es que aquí necesitamos un apoyo de municipios, de presidentes, que le ayude. Conocer de cerca sus problemas. Conocer de cerca sus problemas. Me da mucho gusto porque ha sido un éxito total. Mucha gente de muchas partes nos visita. Nos motiva a consolidar nuestro compromiso. Yo le agradezco bastantísimo. Yo sé que es un grande compañero de mi hija, amigo de mi hija. Tres años informando a la comunidad arendillense. Amigos televidentes, nos encontramos en la suela Progreso 2. Esto contamina el medio ambiente, contamina el aire. Ni los gallinazos se quieren acercar a este animal muerto. Not informativo, donde la información nunca se detiene. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo. Tener un caso para verte más completo que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado. ¿Quieres vestir fashion y con estilo al último grito de la moda? Gatos Boutique, la exclusividad de la moda para ti. Para las damas, una extensa gama de ropa como vestidos de gala, ropa casual, deportiva y todo complemento con la nueva tendencia de hoy en día. Los accesorios para no pasar desapercibida, carteras, calzados, perfumes y variedad de peluches que nos encantan. Gatos Boutique, un complemento para ti. Para el caballero, elegancia y distinción. Camisas, camisetas, correas, gorras, calzado en variedad de colores y diseños en las mejores marcas. Los niños también disfrutan del buen vestir en Gatos Boutique. La originalidad y buen gusto por la exclusividad. Ubícanos en Avenida Ingeniero Dávila, diagonal al Banco de Fomento. Teléfono 290-8825. Arenillas, El Oro, Ecuador. Avanzamos Juntos, trabajando por tu bienestar. Se parte del progreso de Arenillas a través del pago de tus impuestos. Aprovecha ahora el 6% de descuento del 1 al 15 de marzo y del 5% de descuento del 16 al 31 de marzo. Consulte los valores a pagar con su número de cédula. Vía mensaje interno en las páginas Facebook Gaz Marenillas y en Twitter arroba Gaz Marenillas y paga sus impuestos. En las ventanillas el Palacio Municipal, en las calles Mariscal Sucre y Juan Pío Montúfal o con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco de Machado.